Hola a todos y bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo Hoy estoy aquí con nuestra Playmobil Stop Model Romy y como ustedes saben, ella está embarazada y va a tener un bebé pronto no sabemos si va a ser un niño o una niña pero decidí hacerle un cochecito para niños obviamente ella lo va a necesitar y para eso voy a usar esta washi tape o cinta textil, no sé cómo la llamen tengo esta cinta que tiene brillantes por un lado y por el otro lado tiene pegante tengo también este pedacito de tela suave para hacer una base suave para el bebé tengo esta cajita de madera que voy a usar solamente la parte de abajo, no voy a usar la tapa esta va a ser la base del cochecito la voy a usar de esta manera está lista, es una cajita de madera ustedes podrían usar cualquier cajita que tengan yo ya tenía esta cajita de madera y me parece que la forma ovalada va bastante bien para este tema entonces voy a usar esta como la base del cochecito adicional a esto bueno aquí tengo la cajita va a ser un poco grande pero bueno adicional a esto voy a usar un palito es un palito como de colombina, no sé, de bombón tengo las tijeras tengo estas perlas son las perlas que hemos usado antes estas son extra grandes la idea es que sean las ruedas del cochecito y que quepan en el palito que escogimos entonces esa es la idea que tengo con estas perlas además de esto tengo aquí este papel cartulina que voy a usar también para nuestro cochecito entonces vamos a empezar lo primero que voy a hacer es coger la cajita que va a ser mi base me parece que la forma ovalada realmente se adapta bien y voy a poner el pedacito de tela para hacer una base suave para el bebé entonces vamos a ver si funciona bien o si necesito algo más grande ya está, creo que así está perfecto y que el bebé va a estar bastante cómodo o se podría poner alguna cobija extra pero así me parece que el bebé va a estar cómodo este palito vamos a usarlo para poner las ruedas al coche entonces tengo que medirlo primero voy a tomar las perlas para medir con las perlas voy a usar el color azul voy a hacer el cochecito en azul y rosa no sé si es niño o niña entonces bueno, no sé esta más o menos va a ser la distancia no les puedo decir la medida de centímetros porque no sé qué caja van a usar pero la idea es que funcione bien y que las ruedas tengan espacio entonces para mí en este caso va a ser cortar el palito por la mitad así me van a quedar dos palitos del mismo tamaño que van a funcionar perfecto para hacer la base de las ruedas aquí lo vuelvo a medir y ahora voy a cortar el palito por la mitad simplemente necesito marcarlo un poco con las tijeras y ya se quiebra fácilmente ahí lo tengo listo y la idea es usar también esta cinta textil para pegar las ruedas la cinta es como una cinta pegante y por el otro lado es algo peludito como una tela pero ustedes podrían usar cualquier cinta pegante o lo que tengan ¡Gracias! De esta forma ya tengo pegada la base para las llantas, todavía la puedo girar, tengo que presionar un poco más para que quede firme y ahora voy a cortar el sobrante de la cinta pegante. Ya está listo y ahora voy a poner las perlas que van a ser la función de llantas. Es bastante ancho pero bueno no me importa, rueda y esa es la idea. Para detener las llantas y que no se salgan o las perlas y que no se salgan voy a usar más cinta. Voy a hacer que el pelito sea un poco más grueso de modo que la llanta no pueda salir. Ya está listo, ahora lo tengo listo, funciona bastante bien y voy a hacer algo así como un cobertizo para que al bebé no le dé el sol. para eso voy a usar el papel cartulina y voy a cortar como un tipo de medio círculo. Ya está, aquí tengo mi medio círculo, lo voy a alargar en la parte de abajo y lo voy a doblar un poquito de modo que se pueda meter dentro del colchecito. Ahora voy a hacer dos cortes, esta parte pueden ver que es más alargada, voy a hacer dos cortes sobre esa parte alargada y ahora lo voy a poner dentro del carrito. La idea es que con el corte que hice pueda generar un poco de sombra con el techo que estoy haciendo. De esta forma. Ya está, de esta forma va a quedar para producirle un poco de sombra al bebé. Para asegurarlo voy a usar de nuevo la cinta pegante. Boca. Yo voy a esa pie de cinta pegante. Por specjal me tanto lo mismo. Suétho para poner arriba. A Healthyvil Concepción y ya lo tengo listo de esta forma voy a ponerlo dentro de la cajita que es nuestra base del coche cochecito para niños para bebés está bastante grande pero bueno, no importa de esta forma queda perfectamente protegido el bebé del sol y pueden también quitarlo si no lo quieren poner nuestro cochecito para bebés está casi listo solamente nos falta algo para que Romy pueda mover el cochecito va a ser bastante grande pero ella no lo puede mover de esta forma tenemos que poner algo que ella pueda agarrar para mover el cochecito entonces nuevamente voy a usar el mismo tipo de palito porque es bastante útil ya que los muñequitos de Playmobil las figuras de Playmobil pueden agarrarlo perfectamente con su mano entonces voy a hacer algo así como como una parte que ella pueda tomar y empujar el cochecito del bebé ya está listo mi cochecito del bebé le hice la parte que Romy va a tener con sus manos y para poder empujar el cochecito ahora voy a usar esta cinta que les dije al principio con brillante para decorar un poco más, no sé no sé si va a ser para un niño o para una niña tengo azul pero también tengo mucho rosa entonces la verdad no tengo idea pero bueno, a Raúl también le gusta el color morado entonces bueno, no sabemos tal vez podría ser para niño también o hasta el cochecito es bastante grande tal vez esperen gemelos, no sabemos vamos a ver qué sucede por lo pronto funciona bastante bien y está muy bonito el coche que le hicimos a Romy para su futuro bebé vamos a poner un poco más de cinta brillante en la parte de arriba y de esta forma está listo ahora sí completamente listo nuestro cochecito para bebé para figuras de Playmobil no sabemos si es para niño o para niña y ustedes lo pueden hacer si quieren con otro tipo de cajita más grande, más pequeño depende de lo que quieran pero esta es una idea buena y se puede mover entonces me parece una idea muy interesante para que Romy tenga su cochecito para el bebé si les gustó la idea y el video pueden darle me gusta compartir con sus amigos y no olviden suscribirse a nuestro canal bien, si tienen alguna pregunta pueden escribirla en los comentarios o simplemente si tienen algún comentario para mí entonces nos vemos en el próximo video ¡Chao!